Hola amigos, si os gusta y podéis llegar al final del vídeo, allí ya os informo. Venga, un saludo. Adiós. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz, yo sé que te mueres. Cual pálido lirio, y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo como un desesperado. Yo quisiera que tú encontraras de nuevo otro querer, un querer que te diera la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Hola amigos, si picáis encima de mi foto, de esta redonda, aquí podéis ver todo lo que tengo en mi canal y además suscribiros en él. Y si miráis el vídeo y además podéis ver el vídeo que hay en la derecha. Si picáis encima. Gracias. Hasta la próxima.